28 de noviembre del año 2022, yo soy Ricardo Ríos Contreras y reporto para Ricardo TV. Hoy hablaremos de la marcha, del discurso que diera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cuarto aniversario de su gobierno. El CENTE participó y dice que participó con más de 100 mil trabajadores de la educación de las distintas secciones sindicales de la República Mexicana. De esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Iniciamos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, partió desde el ángel de la independencia y llegó hasta el Zócalo Capitalino. Fue una labor titánica porque la verdad es que muchas personas estuvieron en esta marcha, hay que decirlo, bastantes. Y entre ellos, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dice Alfonso Cepeda Salas, que en más de 100 mil o 100 mil trabajadores de la educación estuvieron presentes ahí, apoyándole al presidente de la República. Ahí, una vez que llegó al Zócalo de la Ciudad de México, pronunció las siguientes palabras, las cuales vamos a desfragmentar rápidamente. En 113 mil 971 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, las sociedades de madres y padres de familia han recibido su presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de los planteles educativos. Más de 113 mil escuelas forman parte ya de este programa que se llama La Escuela es Nuestra, y donde el techo financiero varía desde 400 mil hasta 600 mil pesos por ciclo escolar, dependiendo del número de alumnos que se tengan. Aquí en Durango hubo un aumento hace algunos días, como para el 20 de noviembre, de 13 o 23 escuelas, no recuerdo exactamente. Entonces, pues es un programa muy benéfico que le aporta, es lo que antes eran las escuelas de tiempo completo. Y la idea es, supuestamente, que todas las escuelas en un momento determinado formen parte de él y que les llegue este dinero. Ojalá y que antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nuestros ojos puedan ver que esta cantidad de dinero le llega a todas las instituciones. Porque sí, es un programa y es un dinero que a las escuelas les hace muchísima falta, porque no solamente con las aportaciones de los padres de familia es complicado subsistir. Vamos a ver qué más dijo el presidente de la república. Se han terminado y están en proceso nuevos contenidos para 25 libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, con fundamento en el principio de la educación pública, gratuita, laica, científica y humanista. Pues sí, efectivamente, en los consejos técnicos escolares que acaban de pasar este viernes, se da a conocer una propuesta que viene dentro de estos libros de texto o dentro de este programa nacional de educación, que es trabajar por proyectos, donde habrá cuatro métodos a elegir y los docentes decidirán qué proyecto y además cómo interrelacionar las diferentes asignaturas. Al mismo tiempo de que se ve español, se verá matemáticas, historia, artes, física, porque estas son asignaturas importantes que deberán de cubrirse. Actualmente estamos trabajando, como todos los docentes lo saben, con un sistema híbrido, por llamarlo de la mejor manera, que es una mezcla o mezcolanza del plan de un año con el del otro, más lo que el docente le aporta. En fin, esperemos que estos libros se terminen y que ahora sí ya tomemos un rumbo definido, un uno solo y no único y no distintos como lo estamos teniendo ahora. Pero vamos a ver qué más dijo el presidente. Hemos aumentado el sueldo de maestras y maestros en 21% en cuatro años. Se ha otorgado base a 650 mil trabajadores de la educación. La relación con el magisterio es de respeto y gratitud por su responsabilidad y vocación por la enseñanza. Y aquí comienza la polémica. Él dice que en estos cuatro años de su gobierno se ha aumentado el salario en 21%. Y de ser así, bueno, pues no ha sido suficiente, porque de todas maneras los trabajadores de la educación tenemos que seguir buscando otra fuente de ingresos. Algunos son taxistas, otros tienen microempresas, porque el puro sueldo de docente no nos da, al menos el de educación primaria. Tengo entendido que el de secundaria está un poquito más elevado. De tal manera que esta revaloración que tanto se ha dicho de parte del mismo Andrés Manuel López Obrador, pues todavía le queda de ver, siento yo, a los trabajadores de la educación en términos generales. No somos como los políticos, que a ellos pues a ellos ni les van ni les viene si hay inflación o no hay. Ellos siguen teniendo sueldos exorbitantes, mientras que un docente gana escasamente 12 mil o 14 mil pesos mensuales. Es complicada la situación. Y otro dato que nos da es acerca de las plazas que se han dado, o las plazas que han tenido ya su base definitiva, que son 650 mil trabajadores de la educación. Sí, para que luego no nos digan que solamente el CENTE los tramitó o las consiguió. No, no, esto es obviamente con el apoyo total e irrestricto, en este caso del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cifra varía un poco. Ahorita que veamos las declaraciones del CENTE te darás cuenta que ellos manejan otra cantidad. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué se siguen basificando? Bueno, pues porque hay compañeros que han estado cubriendo interinatos por un año, dos, tres o más tiempo, y no han sido basificados. Ahora se está haciendo esta situación porque es una deuda que se tiene con ellos. Y algunos incluso estaban cubriendo interinatos por mucho tiempo y se les quitó cierta cantidad de horas, o se les quitó para dárselos a los que presentan examen y que UCCAM designa, porque se supone que ya UCCAM es quien decide los interinatos y las plazas definitivas. Pero vamos a ver qué más dice el presidente de la República. No ha habido paros o suspensiones de labores en escuelas públicas. No ha habido paros ni suspensiones de labores en escuelas públicas. Quiero suponer yo que se refiere a nivel nacional, porque a nivel estado ha habido paros y suspensiones, claro que sí las ha habido, de muchos días, exigiéndole a los gobiernos estatales que paguen salarios caídos, que paguen retenciones, que cumplan con su deber los que tienen tanto trabajadores estatales como federales. Entonces, bueno, pues esto es obviamente es mentira, salvo que se refiera a nivel nacional. Pues sí, a nivel nacional no lo ha habido, pero a nivel estatal, pero por supuesto que sí. Ahora vamos con la versión del CENTE. Esto es sacado o extraído de la página oficial del CENTE Nacional. Es el comunicado 45, donde dice que el CENTE celebra cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vemos ahí al dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas, subido en el hemiciclo a Juárez, donde aparentemente pronunció algún discurso. Y vamos a ir viendo el comunicado. Y mientras, pues vamos viendo las fotografías de dicho evento. Y dice así. Más de 100 mil trabajadores de la educación encabezados por el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la histórica conmemoración por el cuarto año de su gobierno. Sí, escuchaste bien. Más de 100 mil trabajadores de la educación de las distintas secciones sindicales. En el hemiciclo a Juárez, el maestro Cepeda Salas expresó que tenemos un presidente que se ha ganado la estimación, el reconocimiento, el aprecio y el afecto de todas las maestras y los maestros de México. Aseguró que los trabajadores de la educación estamos con Andrés Manuel López Obrador en esta cuarta transformación que busca acabar con las desigualdades, con las inequidades, con tanta injusticia que hemos vivido desde hace décadas. Entre las razones que expuso para reconocer al mandatario federal están las 755 mil basificaciones de compañeros en diferentes niveles educativos y la significativa decisión de que durante el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas por la pandemia se respetaron los salarios y las prestaciones de los agremiados. Aquí vemos ya una diferencia en los datos. El presidente maneja 650 mil y Alfonso Cepeda Salas maneja 750 mil, es decir, 155 mil plazas más de las que dice el presidente. Continuamos. Se ha atendido una de las más sentidas demandas de los docentes que es la revisión del funcionamiento de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros USICAM que tanto ha dañado al magisterio. Explicó que la Secretaría de Educación Pública aceptó establecer una mesa bipartita para este fin y estamos listos para revisar artículo por artículo la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Ciertamente USICAM ha quedado mucho a deberle al magisterio, no solamente desde cómo entregas un documento o cómo lo pide, la serie de requisitos que son el cómo distribuye los interinatos o no distribuye los interinatos o las plazas, cómo las asigna y obviamente pues cuando estás presentando un examen las plataformas, en fin, todo ha sido un error garrafal este de USICAM. Además recordó que el sindicato trabaja con el gobierno federal para mejorar las pensiones de los compañeros que se jubilen. Durante la concentración los miles de docentes lanzaron consignas como el maestro consciente apoya al presidente y la transformación está con la educación. Junto con el líder nacional estuvieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, secretarios generales de distintas secciones sindicales y legisladores afines al CENTE. En la marcha por el cuarto aniversario del gobierno del presidente de la república, los agremiados reconocieron el liderazgo del maestro Alfonso Cepeda por la defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores. Bueno, pues fueron convocadas muchas secciones sindicales, bueno, pues llevaron a 100 mil personas y a todas les pagaron transporte, quiero suponer yo, supóngome también que de las cuotas sindicales. Y habrá personas que coincidan con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, otras no. Yo no sé si el comité ejecutivo de la 44 estuvo ahí presente, posiblemente sí, porque miren, de la página de la 44 vemos esta publicación que dice el líder nacional del CENTE Alfonso Cepeda Salas expresó el reconocimiento de los maestros al presidente Andrés Manuel López Obrador y además presentan el siguiente video que te comparto. ¡Unidad! 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 Y está este grito entremezclado de unidad, unidad y del otro lado CENTE, CENTE. Pues si fueron 100 mil trabajadores debieron de haber gritado más fuerte, pues yo no creo que ahí hayan 100 mil, pero bueno, ese es el reporte que nos hacen y eso es lo que ha ocurrido. Esas son las declaraciones también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría conocer cuál es tu punto de vista al respecto, si estás de acuerdo con todas las declaraciones que dio él y si estás de acuerdo con que todas las secciones sindicales hayan estado allá en el hemiciclo a Juárez que me queda claro que es el lugar donde se concentraron pues todos los trabajadores de la educación, los 100 mil trabajadores que dicen que fueron de toda la República Mexicana. Cabe aclarar que en el Zócalo de la Ciudad de México caben poco más de 100 mil apretaditos y yo en momentos lo vi un poquito vacío, algunos claritos por ahí de gente. ¿Por qué? Pues porque estaban en todo este recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Había pantallas en el Teatro de Bellas Artes, ahí había otro gran contingente, entonces sí hubo muchas personas y aparentemente dice Alfonso Cepeda Salas 100 mil fueron de trabajadores de la educación. Hasta aquí la información te agradezco enormemente que hayas llegado hasta este punto en el video. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye. Música Música Gracias por ver el video.